muy buenas mi gente pues lo prometido es deuda chicos aquí tenemos el segundo vídeo del día de hoy y en este caso es sobre el juego tintín cigars of the faro bueno yo le digo faraón pero en inglés ahí tiene un título medio exótico no cigars of the faro creo que se pronuncia así no pero en fin y luego ese añade o bueno o ya pertenece esa lista lamentablemente de juegos que han llegado rotos a pc en cuanto a la optimización debido a que gran parte de del contenido de mi canal se trata de advertirle a la gente sobre juegos especialmente en pc que salen rotos que no van a dar un buen rendimiento en cuanto a los fps es que quizás de muchos stories crasheos y todo lo demás pues aunque tintín este nuevo juego de tintín quizás no esté más o menos en el radar de algunos si es necesario avisarlo porque es un título es un bueno creo yo que es un indie me parece que este título es un indio un doble a no me queda eso muy muy claro que realmente estoy seguro de que quizás algunos lo están esperando no tintín o james todo el que es mayor creo yo de 35 40 años conoce lo que son los dibujos animados de tintín lo que son las historias de tintín o sea yo de pequeño se me tiraba algunos episodios y realmente el apartado artístico de lo que es el guión de la serie estuvo siempre muy muy bien yo siempre me la pasé muy bien de niño viendo los capítulos de tintín pero en este caso el juego en la versión de pc mucho mucho cuidado no vale la pena tu tiempo de momento y dice así si juegas hoy no disfrutarás de la experiencia que buscábamos el juego de tintín sale a la venta sin unos estándares de calidad óptimos un juego que se viene como digo añadir a la lista de juegos que han sido un total desastre en pc péndulo estudio se ha comprometido a solucionar todos los problemas de tintín reporter siga software o durante las próximas semanas el año 2023 será recordado totalmente de acuerdo con con esta primera línea como uno de los más complejos en términos de pc gaming pero también por haber hilado dos lanzamientos con un rendimiento por debajo de los estándares de calidad requeridos y con un estudio pidiendo disculpas de antemano el equipo español de péndulo estudios ha sido sincero al respecto y no se advierte que tintín reporter cigars of the farrow presentará problemas de pulido de salida ok muy muy importante este es un juego creo que está a unos cuarenta y tantos de dólares creo acá en américa bueno aquí en república dominicana en steam está como a ese precio creo yo cuarenta y tantos dólares pero créanme no vale la pena de momento no no lo compren no lo compren de verdad la van a pasar mal por ya que obviamente el mismo estudio sea los mismos developers no se están diciendo que este juego va a llegar mal optimizado a pc yo no tengo ni que buscar reseñas de steam ni nada de eso ya lo han dicho ellos ellos la voz cantante han dicho que el juego va a salir totalmente mal mal optimizado para pc el regreso del reportero belga de elche ha orquestado por el equipo de desarrollo de péndulo estudios trae más de una década sin verlo en el medio interactivo llega hoy al mercado con mucha expectación pero también con un mensaje oficial complicado de escribir el estudio madrileño ha utilizado a twitter para disculparse con los jugadores por el rendimiento y acabado de su nuevo juego péndulo estudios es consciente de todos los problemas y añade estamos comprometidos al solucionar esta situación sin embargo tintín siguen sobre farrow sigue los pasos de series skyline skyline 2 y se presenta en el mercado con una experiencia por debajo de los estándares según añade el equipo español el equipo de desarrollo el más veterano y longevo de la industria española dato muy 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 interesante quiere dejar claro que está enfrentando un proyecto enorme para un equipo tan pequeño por lo que han intentado solucionar los problemas antes del lanzamiento perdón persisten algunos con esto en mente y no nos detendremos hasta alcanzar nuestro objetivo concluye el comunicado y esto básicamente es el tipo el típico inconveniente que están teniendo muchas muchas empresas de videojuegos no tanto publishers como developers realmente no sé yo cuánto lo hubiese afectado a péndulo estudios haber retrasado un poco más la fecha de lanzamiento recordemos que a lo mejor estos son estudios digamos que no tienen una gran capacidad económica lo mejor no puede manejar un presupuesto tan tan alto y quizás el haber retrasado este título unos cuantos meses más les hubiese afectado muy muy gravemente la finanza sobre todo recordemos que en el desarrollo de un videojuego se gasta mucho dinero son muchos recursos lo que se gastan estamos hablando de los gastos de mantenimiento de lo que es el edificio la luz el agua bueno no sé si estos empleados están trabajando la mayor parte de ellos desde casa en este negocio de lo que es el desarrollo de software programación diseño web y todo lo demás la mayoría de gente que trabaja en esto lo hace desde la casa realmente es muy muy común y más aún luego de la pandemia pero esto es muy muy delicado ya que en este caso o ellos han decidido lanzar la fecha y parchearlo para intentar recaudar la mayor cantidad de ventas posibles y que poder digamos amortiguar un poco no ese daño financiero que a lo mejor van a recibir con el título lanzando el título digamos mal optimizado o el segundo escenario que es el que se da en muchos casos los inversores los trajeados los acorbatados han obligado en este caso a péndulo estudios las personas que han dado el billuyo que han dado el dinero les han obligado en este caso a lanzar el título sí o sí en el día de hoy tengo entendido que este juego de tintín si salió bueno en el momento que estoy subiendo les este vídeo salió el día de ayer 7 de noviembre no este vídeo lo estoy subiendo el día 8 no para tenerle los contenidos listos aquí en el canal pero realmente es una lástima porque yo yo realmente si me había fijado en este juego si lo había visto y le tenía ganas sabe yo no tenía tampoco tantas expectativas con el juego de tintín con este juego de tintín porque estoy claro de que es un indie o va a ser un doble a realmente no me espera una súper y primera mega producción realmente pero oye debido a que tengo tan buenos recuerdos de lo que es tintín de cuando yo era pequeño comiéndome hay mi cereal o la comida del mediodía no yo estaba viendo ahí las aventuras de tintín y los veía creo que antes lo pasaban en cartón network verdad sí 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 creo que lo pasaban antes en cartón network y oye y realmente son momentos bonitos son momentos bonitos de la infancia uno de verdad que la pasaba muy bien no viendo tintín hoy uno se divertía uno como niño decía guau oye qué chulo la deducción la acción las aventuras y todo está muy bien muy bien pero desgraciadamente este juego de momento no le va a ser justicia de hecho antes antes de irme vamos a pasar en este caso con lo que es la publicación oficial aquí tenemos un importante anuncio queremos compartir una importante información acerca de nuestro lanzamiento reciente tintín papá ya sabemos a pesar de nuestros esfuerzos quienes han jugado quienes jueguen este título de lanzamiento no van a poder vivir lo que es la experiencia como nosotros lo hubiésemos querido estamos comprometidos a arreglar esta situación de la manera más pronta posible no vamos a lanzar los parches necesarios en las siguientes semanas ojo con cuidado aquí vamos a mantener todos nuestros canales como activos no dispuestos a comunicarse con ustedes este es nuestro juego más ambicioso jamás creado básicamente lo que más o menos dicen aquí estamos poniendo todo nuestro corazón en ello nosotros somos devotos de hacer el mejor tributo a uno de los reporteros más famosos muy chulo pero qué pasa qué sucede yo estuve viendo algunos gameplays bueno algunos algunos trailers en steam perdón del juego y tiene muy muy buena pinta chicos ustedes incluso pueden buscarlo en youtube o en la misma tienda de steam y hay algo hay dos o tres videitos de este tintín y se ve muy bien o sea el juego realmente se ve que esta gente le ha puesto cariño es importante dar a resaltar esto porque lo que ha pasado con otros estudios es que tú sientes como que ha habido de jadez ha habido cierta desidia cuando lanzan el juego que además de estar mal optimizado tú te das cuenta te das cuenta por el acabado de los de las texturas bueno esto pasó con el de las of us part 1 empecé que fue uno de los títulos que de hecho impulsó muchísimo lo que es mi canal los vídeos que le dediqué a ese juego empecé y se notaba la desidia total de en este caso de iron galaxy que quien le tocó la versión de pc pero en este caso en tintín con este juego de tintín hecho por péndulo estudios pasa algo bastante interesante y es que el juego realmente en el apartado artístico y a nivel visual el juego se ve muy bien o sea no es un juego que se ve bonito realmente o sea se ve sin nota que esta gente le puso cariño a lo que es su juego y de verdad es una lástima que tengan que hacer este tipo de comunicados ya que habrá usuarios que esto honestamente no les va a importar una mierda este comunicado van a leer esto y van a decir no pues no me lo compro no me lo voy a comprar o sea esperaré las semanas o los meses que sean necesarios a que ustedes lo parche en y me lo compraré en oferta y eso es exactamente lo que pasa con muchos de estos juegos en el momento del boom y sobre todo en las primeras semanas que son claves son vitales para las ventas de los juegos las primeras dos semanas son vitales para las ventas de un videojuego chicos son dos semanas cruciales y luego de eso qué pasa la gente se cansa la gente o si lo compra pide reembolsos por por sting que lo van a hacer si lo van a hacer sí o sí y ya luego pasa el tiempo la gente se olvida de eso y bueno y finalmente después de varios meses un año año y medio dicen bueno agua míralo ahí está está en oferta o carajo está en instan gaming o está ingeniosa o sting lo pone lo puse en oferta sting a mitad de precio bueno vamos a darle un intento vamos a comprar la vez qué tal y qué sucede lamentablemente ya aparece entonces el estudio por lo menos en la versión de pc por lo menos en pc no va a recibir los ingresos que ellos hubiesen esperado porque porque ahora hay que aplaudir una cosa de esta gente está mal está mal está mal que lanza en el juego de ese modo está mal yo opino que los productos inacabados no deben ser lanzados en el mercado ya que el consumidor merece respeto merece respeto total tú no puedes burlarte de tu público lanzando un producto inacabado ahora bien hay que aplaudirles por lo menos el hecho de que están siendo transparentes están siendo honestos y están comunicando que el juego va a salir prácticamente como una mierda en cuanto a optimización ellos por lo menos lo están diciendo por lo menos están siendo sinceros y oye y eso es de aplaudir eso realmente de mucho respeto pero de todos modos para mí en cuanto a mi opinión no lo veo bien no veo bien que este juego se ha lanzado lamentablemente si el juego tiene que retrasarse que se retrase pero tú no puedes lanzar un producto inacabado el mercado porque de verdad eso te va a manchar tu nombre como estudio la gente se va a molestar y va a empezar a mandarte fuego por las redes sociales que es lo que me temo yo qué va a suceder con este juego de tintín que a pesar de no ser un título hiper mega esperado si realmente puede que tenga cierta trascendencia en este caso lamentablemente no por cosas positivas sino por lo que es por lo que sería su optimización empecé de todos modos yo yo en este caso no los voy a terminar de condenar yo les deseo lo mejor a péndulo estudios en este caso haré esa excepción porque según este comunicado está escrito con mucho compromiso se ve que es realmente el momento de escribir esta nota lo han hecho con mucho cariño lo han hecho en de una manera de intentar no sé de intentar son más o menos arreglar lo que va a ser el mal sabor de boca de este juego por lo menos ellos sienten se noten el comunicado no sé si ustedes lo pueden percibir que hay como cierto nivel de vergüenza creo que este estudio siente como esa vergüenza de lanzar un título incompleto me imagino que incluso ahora mismo el momento de yo estar haciendo este vídeo esta gente si son serios tienen que estar trabajando en lo que son los parches de este juego ya eso es lo que yo creo chicos pero nada de momento eso es todo lo que tenemos como digo un juego que yo sé que no todo el mundo quizás lo esté esperando pero sé que mucha gente incluso de mi edad o incluso más viejo que yo con más edad que yo vamos a decirlo así no más viejo que yo hombre van a estar pues esperando este juego de tintín estoy totalmente seguro de que algunos lo van a tener en su gradar y por eso quise hacer este vídeo pues de hoy para advertirles sobre el estado en el cual ha llegado tintín a lo que es el mercado de pc chicos pues nada cuídense mucho nos estaremos viendo luego gracias a la gente que se ha suscrito al canal muchísimas gracias por los likes por los comentarios las suscripciones las personas que donan incluso en los directos gracias a va a llegar a bach garcía a marcelo al mismo dantes al mismo damián si se me queda alguno más discúlpenme que a veces son muchos en los directos y realmente son gente que aportan bueno el mismo nick y o nick yo que está ahí se tomó unas mini vacaciones creo que anda resolviendo algunas cosas hay personales ni que o un fuerte abrazo hermano espero que todo salga salga bien y que podamos tenerte aquí de vuelta ya en la semana entrante no que tú has sido pieza clave en lo que son las noticias y todo eso de aquí del canal de verdad hermano muchas muchas gracias chicos cuídense mucho nos estaremos viendo luego y una vez dicho eso bye bye